Amigo Radio Escucha, Debatero Digital Lights, en el día de hoy queremos poner en el debate un planteamiento que hemos venido realizando desde hace mucho y que hoy nos sorprende el nuevo presidente llamando a una consulta para un diálogo nacional. Ante la situación que vive el mundo y que vive la República Dominicana es necesario un gobierno de unidad nacional donde con todas las ideas se pueda llegar al consenso para lidiar con esta enfermedad que está causando tristeza a la familia dominicana. No es momento de politiquería barata, no es momento de divisionismo, es el momento de unidad. Hace mucho nosotros planteamos una unión nacional para bregar con los temas necesarios o con los temas de nación y que juntos entre todos podemos diseñar el país que queremos. No es tiempo para estar cada quien por su lugar. Se debe buscar la unidad y el conjunto de ideas para plantear soluciones ante este nuevo desafío. Un desafío que juntos tenemos que buscarle la solución, que nadie por sí solo puede buscarle una solución. Debe ser el compromiso de todos con la mano y la ayuda de Dios poder salvar la mayor vida que se pueda en la República Dominicana. Estamos ante una situación difícil que ha causado tristeza a la familia Dominicana y que cada día se agrava. Entonces es necesario la unidad del país católico, evangélico, político de oposición, político de gobierno y sentarse en una mesa con los temas esenciales, qué podemos hacer para salvar vidas, cómo podemos reactivar la economía, cómo se puede crear empleo para ayudar a la gente a sobrevivir. Hay miles de trabajadores que están en su casa sin empleo porque la mayoría de empresas han cerrado. El sector de la hostelería ha cerrado la puerta y miles de trabajadores están en su casa. Esas personas están pasando trabajo porque tienen que pagar casa, escuelas y todo y necesitan la ayuda y la solidaridad del gobierno. Hoy más que nunca se necesita la unidad y el presidente electo Luis Abinader ha demostrado que quiere la unidad del pueblo dominicano para enfrentar esta situación. Que puede alargarse por unos meses más. Hay muchos avances de importantes farmacéuticas que han planteado o están elaborando una vacuna contra esta enfermedad. Pero mientras eso llega, mucha gente va a sufrir porque eso puede estar desde seis meses a un año para tener una solución definitiva. Ante esa situación que se ve a largo plazo y que hay muchas empresas trabajando en eso, se debe buscar solución para salvar la mayor vida posible a través de programas especiales, de programas de ayuda, de abrir nuevas camas, buscar nuevos ventiladores, buscar ayuda alimentaria. La gente que está pasando trabajo y mucha medida que debe hacerse en conjunto entre el gobierno, empresarios, sindicalistas, clubes, todo el ámbito de la vida nacional para junto plantear algo que pueda solucionar la crisis. Dominicana está atravesando por una situación complicada que necesita la colaboración de todos. Desde el mundo, desde el más humilde hasta el más intelectual, desde el más humilde hasta el más intelectual, desde el que tiene más dinero hasta el más pobre. Cualquiera que pueda plantear soluciones tiene que ser bienvenido y tiene que ser escuchado. Es momento de unidad nacional, es momento de diálogo, es momento de consenso, para que juntos como dominicanos tratemos de llevar esto al mínimo posible. Hay una prioridad nacional, es de salvar vidas. Llámese como se llame, tenga el color que tenga, tenga la religión que tenga, hay que salvar vidas porque estamos ante una situación complicada. Y para hacer eso se necesita la colaboración de todo, de Estado, de empresarios, de sindicalistas, de choferes, de motoconchos, de todo el mundo, que le duela el país y que pueda ayudar a resolver ese problema. Dios mediante, vamos a salir de esta situación. Vamos a salir fortalecidos porque Dios está con nosotros. Dios no va a abandonar a la República Dominicana. Los evangélicos, los católicos, pueden jugar un papel importante en la orientación porque hay mucha gente que está sufriendo de trastornos mentales al perder su familia, al perder ser requerido. Necesitan la colaboración o la orientación para adaptarse a la nueva normalidad. Es una situación complicada que necesita la colaboración de todo. El presidente llamó a la unidad y es un tema importante porque el país necesita esta colaboración. Esta colaboración de todo para ayudar a salvar la mayor vida posible, para ayudar a rescatar el país de la situación que está atravesando. Hay gente que no están comiendo porque no tienen empleo. Hay gente que no pueden pagar su vivienda porque no tienen dinero. Se necesita ayudar a esta gente a volver a la normalidad. Se necesita a la gente orientarlo para que sepan entender esta situación que está pasando el país y que Dios mediante vamos a salir airosos con la voluntad de Dios.